vamos a ir poco a poco metiendo casos de la vida real porque es muy importante que ustedes comiencen a comentar estos casos ayer metimos el de traqui hoy vamos a meter el caso de esta maestra que ha compartido sus vivencias y como sabemos que en este canal hay chavistas anti chavistas independientes opositores de extrema izquierda ideológicamente pues de todas las tendencias esta historia de esta maestra es una educadora que acaba de recibir el bono simón rodríguez de 10 millones de bolívar aproximadamente unos 10 dólares 11 dólares pero también se le dio otro bono de aristóbulo y turis ella tiene 15 años de experiencia también habla de las personas jubiladas vamos a conocer la historia de esta maestra y ustedes me van a decir analizando el país como está los bonos que da maduro qué ayuda representa si fue maduro el culpable de llegar a esta situación que el salario sea de 1 y de 2 dólares o si fue la oposición al llamar de manera constante y pertinaz a partir de 2015 2016 la invasión el desmembramiento de venezuela el embargo las sanciones todo lo que tiene que ver con la política de sanciones que lanzaron al ruedo gran parte de la oposición venezolana y quien no lanzó esta esta propuesta se quedó callado es decir cohabitó con con esas posibilidades vamos a ver qué dice esta maestra y usted luego sabiendo que la oposición lanzó lo que lanzó y maduro hizo lo que hizo que no ha hecho una buena gestión desde que está allí desde 2015 díganos cuál es la solución y como ustedes para a quien ustedes responsabilizan de todo esto que estamos padeciendo los venezolanos vamos a escuchar el vídeo navidades felices para los trabajadores públicos es inconcebible que nosotros estemos viviendo siempre un gobierno que están desconectados de la realidad económica que estamos viviendo los venezolanos hoy recibí el bono simón rodríguez de 10 millones 500 y esto es íntegro lo que yo gasté cinco milas para mi casa que puede durar al menos dos o tres días con ese bono que nosotros nos cancelaron soy docente con 15 años de servicios con título de cobrado y mi salario mi quincena no alcanza ni siquiera a dos dólares este esta semana nos cancelaron el último mes de aguinaldo lo que representa tres millones seiscientos dígame usted qué hago yo con eso cómo yo puedo sostenerme ante esta situación cómo podemos los trabajadores públicos venezolanos de este país decir que el 24 podemos tener sobre nuestras mesas un pan de jamón o una yaca con un bono haya que lo que le dieron a los educadores el señor de todos los turis de 300 mil bolívares señor aristóbulo 300 mil bolívares entonces dígame en la situación de precariedad que estamos viviendo las madres venezolanas trabajadores públicos con estos salarios de hambre que no nos permite nosotros tener unas navidades con dignidad señor maduro entienda la situación que aquí nadie tiene navidades felices y por otro lado por otro lado nosotros estamos viendo el fenómeno de los bodegones de los traquis de los grandes almacenes que al darse la liberación aduanera que no están pagando ningún tipo de arancel están trayendo importaciones a 10 siniestra y comenzamos a ver esa división social que se había erradicado en gran parte en los últimos años en venezuela es decir la brecha social que se ha abierto en este gobierno con esta oposición ha sido catastrófica alarmante estamos viendo dos y tres venezuela la venezuela que come de la basura la venezuela que subsiste la venezuela que tiene salarios de hambre y la otra venezuela que tiene ahorros en dólares que recibe remesas que tiene algunos que otros ingresos vea sea por internet o por cualquier otra vía o ingresos extraordinarios que le permite disfrutar del paraíso de los dólares ustedes saquen conclusiones y ustedes manden sus comentarios y sus puntos de vista de quién tiene la razón y quién a quién usted responsabiliza de todo este desastre económico que tenemos y cómo podemos salir de este de este marasmo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima